punto por punto. Voy a platicar en esta mesa con el maestro doctor en Derecho Cipriano Sotelo, que es rector de la Universidad de Ciencias Jurídicas y con mi compañero y amigo Andrés Lagunas acerca de esta consulta, la primera de carácter constitucional que se llevará a cabo este domingo primero de agosto para pues en términos coloquiales, dice el presidente de la república para enjuiciar a expresidentes, aunque la pregunta aprobada por la Suprema Corte de Justicia no dice eso. Saludo al doctor Cipriano Sotelo a mi derecha, bienvenido doctor. ¿Cómo estás? Qué gusto poder saludarte Javier, Andrés, es un honor siempre estar en punto por punto. Y desde luego a mi amigo Andrés Laguna. Gracias Javier, un saludo a todos y pues vamos a arrancar si te parece. Yo me voy a empezar a quitar el cubrebocas debido a que luego se escucha un poquito lejos el audio, pero yo arrancaría preguntándole al doctor desde el punto de vista jurídico qué alcances tiene esta consulta, doctor, cuál va a ser independientemente de la respuesta de la gente que salga o no salga, cuál es el alcance jurídico que va a tener esta consulta, que es la primera constitucional. Sí, es la primera, yo creo que es un buen ejercicio. Desafortunadamente, en mi opinión personal, no arrancamos con el pie derecho, sino con el izquierdo, porque llevar a cabo una consulta, Javier Andrés, implica mucho esfuerzo de mucha gente y además mucho gasto. Se habla de un presupuesto de 500 millones de pesos, simplemente para llevar a cabo el ejercicio de la encuesta el próximo domingo, pero lo que yo critico de manera propositiva es el contenido de la pregunta. Te digo con toda objetividad, no entiendo, o sea, no entiendo, no sé si ustedes entiendan la pregunta. Es muy ambigua, no te dice nada. La pregunta inicial, cuando se hace la propuesta por parte del Ejecutivo Federal, era muy clara, enjuiciar a los expresidentes. Sin embargo, cuando se hace la petición a la Corte de que pudiera analizar la constitucionalidad de esa pregunta, dice la Corte, advierto varios aspectos. Primero, no podemos tasar cargos públicos, le quitamos que sean expresidentes. Segundo, no podemos ponerles nombre y apellido, le quitamos los nombres de las personas que mencionas y no podemos determinar acciones específicas como la penal. Entonces lo deja genérico y hoy la pregunta es, ¿estás de acuerdo que se hagan las investigaciones dentro del marco constitucional y legal para investigar actos políticos llevados a cabo por políticos del pasado que pudieran garantizar el respeto a los derechos de las víctimas? ¿What? Yo francamente no entiendo la pregunta. ¿Cuál sería el fin? ¿Cuál sería el objetivo? No lo entiendo porque habría que analizar dos aspectos. Primero, se necesita el 40% del padrón electoral que la aprueben para que se determine exactamente si es o no vinculativa. Es importante. Estamos hablando de 37 millones 800 mil votos, cerca de 38 millones. Para alcanzar el 40% y sea vinculativa. Supongamos en las dos hipótesis que no se alcanza. Si no se alcanza, pues va a quedar reducido a la nada. Y si se alcanza, también va a quedar reducido a la nada. Porque si se alcanza esa votación, pues vamos a tener una vinculación. Pero ¿qué implica? ¿A quién se va a investigar? Civil, penal, laboral, agrario, fiscal, administrador. ¿En qué áreas se les va a investigar? Hay investigaciones en todas las áreas. Segundo, ¿a quién? A Luis, a Juan, a Pedro, muchos políticos del pasado. Publicitariamente hablando, ya el Movimiento de Regeneración Nacional, sus miembros le han puesto nombres, publicitariamente hablando, en la promoción de la consulta. Es correcto. Pero la pregunta es ambigua. Muy ambigua. Doctor, yo quiero referir tres escenarios. El primero, cuando Andrés Manuel López Obrador hace esa histórica toma de protesta, habla él, y lo dice muy claro, que no se va a meter con el pasado, porque es perder el tiempo. Palabras más, palabras menos. Después, avanzado el gobierno, se dice que hay que revisar el pasado, que sea la gente la que se pronuncie en una consulta. Pero, jurídicamente hablando, hay quienes dicen ¿para qué consultar la ley? Si hay responsables que se les inicien procedimientos, ¿qué tan directo debe ser una acción judicial en contra del pasado? Porque sí hay, hay que señalarlo, a lo largo de los últimos 40 años, sí hay muchos casos, el halconazo del 71, el 68, estamos hablando de desaparición de personas, estamos hablando del caso del periodista Manuel Buendía, en fin, sí hay muchos agravios que se han cometido en el pasado, pero jurídica y políticamente, ¿cómo se podrían canalizar, independientemente de la consulta? En mi opinión, Andrés, la consulta tiene efectos políticos mediáticos, porque no hay que consultar absolutamente, no jurídicos, porque no hay que consultar la aplicación de la ley, no se consulta. Y esta administración, ojo, y esta administración sí ha llevado a proceso a varios ex servidores públicos, inclusive a algunos en la cárcel, y ahí está Rosario Robles, ahí está Emilio Irozoya procesado, aunque no detenido, ahí está Genaro García Luna con apoyo de la administración actual con los Estados Unidos. ¿Y qué le pasó al general Cienfuegos también? O sea, actos sí ha habido, esos no se consultaron, ahí la Fiscalía General de la Nación participó y los llevó a proceso, ¿cómo lo marca la ley? Entonces, ¿para qué consultar? La posibilidad de abrir investigaciones contra alguien que pudo haber afectado a algunos ciudadanos que pudieran tener la calidad de víctimas, eso no se consulta, hay que actuar. Convergen otras figuras jurídicas también, porque es factible que muchas acciones ya hubieran prescrito. ¿Qué es la prescripción? La pérdida del derecho de ejercitar acción penal por parte del fiscal por el simple transcurso del tiempo. ¿Cómo se calcula? Depende del máximo de la pena de cada delito y transcurran por lo menos las dos terceras partes. Entonces, habría que analizar. Yo creo, yo creo con todo respeto que no es necesario entonces llevar a cabo una consulta para accionar. Si hay voluntad, se lleva a cabo y los resultados pueden ser buenos o pueden ser malos, pero porque la ley así lo diga y no por voluntad política o participación de las personas. Entonces, desde el punto de vista legal, no habrá, si se cumple con el 40% del límite de votación, será vinculatoria, pero no hay ninguna investigación, no hay ninguna carpeta abierta. Es decir, no tendrá efectos realmente que se puedan valorar y que se puedan al final de cuentas decir, tuvo efecto positivo la consulta porque ya se está presentando una denuncia, porque ya se están juiciando a un presidente. Eso no va a ocurrir. Puede ocurrir o puede no ocurrir, pero puede ocurrir también sin consulta. O sea, si alguien la hizo, se le pueden abrir investigaciones a partir de hoy, antes que inicie la consulta. Y lo que usted decía, 500 millones de pesos. ¿Qué no se puede hacer con 500 millones de pesos, Andrés, que se van a echar a la basura en una consulta para darle gusto al presidente de la República a su capricho? ¿Qué no se pueden hacer con 500 millones de pesos? No, yo solamente señalaría que en política el dinero siempre es lo de menos, y lo han dicho políticos del pasado y del presente. Aquí el punto de fondo, Javier. ¿Cómo 500 millones de pesos tirar a la basura? Se han tirado millones, miles de millones de pesos, siempre. Aquí el punto de fondo, Javier. Que se sigan tirando. Bueno, pues es una forma de hacer política. En política es más importante el resultado que el dinero. Pero aquí el punto, y conste que yo me quedo con las palabras de Andrés Manuel, no escarbar en el pasado, no atorar al país en el pasado. Aquí el punto es, después de la consulta, ¿qué va a pasar política y jurídicamente, doctor? Después de la consulta, perdiéndose la consulta, la Fiscalía no está atada de manos para abrir investigaciones. Ganándose la consulta, no está atada para abrir investigaciones. O sea, con o sin consulta, si se quiere actuar, se va a actuar. Si no se quiere actuar, no importa lo que pase en la consulta, no se va a actuar. ¿Cuál es entonces la finalidad? Insisto, desde mi particular punto de vista, lo decimos con mucho respeto, la pretensión es política. Mandar un mensaje a la gente de que la actual administración sí consulta a la gente y sí finca responsabilidades, pero son con fines electorales. La verdad, las cosas, porque este tema se va a seguir explotando durante los próximos tres años. Sí, desde luego. Yo preguntaría, ¿y por qué a partir de Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto y por qué no más atrás, José López Portillo, Miguel de la Madrid, Luis Echeverría, hasta, si quiere usted, Porfirio Díaz, Benito Juárez. Entonces, ¿por qué no Andrés Manuel López Obrador? Que ha cometido muchísimos y graves errores. Y la pregunta, ese tema es fundamental. La pregunta dice, políticos del pasado, del pasado es de un segundo para atrás. Entonces, a partir del domingo, del domingo, todo lo que pasó del sábado hacia atrás, es factible investigarlo. Ahí tienen la oportunidad de verificar qué pasó con la ruta 12 del metro. Claro. Ahí está. Todo lo que ha ocurrido entraría. Ahí están los muertos, más de 38 por ciento más que han muerto por coronavirus, que dice el Inegi, no los 200 mil que dice la Secretaría de Salud y que, pues, yo diría que sí es responsabilidad de las autoridades de salud porque no prepararon, porque no se capacitaron. Hoy hay alrededor de 20 millones de vacunas y la gente sigue vacunándose a cuentagotas. Entonces, ¿todo eso podría someterse igual a un juicio político como el que pretende el presidente de la República con los anteriores? Yo digo que sí. Y hay muchos otros temas más de derechos humanos, de la Marina, muchos temas en los que podía incluirse también a esta administración. Si te digo que me preocupa a mí, mira, el presidente está bien, está en su papel, él hace una propuesta, creo que hábilmente hace la propuesta y la lleva al Congreso de la Unión, la Cámara de Senadores. Ahí sí me preocupa que la Cámara de Senadores no hubiera hecho ninguna observación. Se la manda a la Corte y, ojo, desde el punto de vista legal, la Corte debió haberla desechado. Ojo, no tengo ningún interés político en lo que estoy diciendo, desde el punto de vista netamente jurídico. ¿Por qué? Porque el artículo 35, fracción octava de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice, las consultas populares serán sobre temas trascendentales. Entonces, ¿la Corte cómo se presta esto? ¿Eso sí me puede? Porque la Corte es la que rige, de una u otra manera, el equilibrio y la imposición de la ley. Entonces, ¿que la Corte se presta esto? Ya como que a los abogados nos da una cierta desconfianza. Entonces, el Ejecutivo hace la propuesta. Claro, la hace él pretendiendo que se logre. Y se logra, pero que se entregue un legislativo que sabemos porque la mayoría es del mismo partido. ¿Y la Corte también? Yo creo que como juristas es lo que más nos preocupa. Yo, para concluir mi intervención, diría que yo lo que veo es una acción de Andrés Manuel López Obrador. Él siempre está revisando la historia, tanto para el pasado como para el presente y para el futuro. Él se está lavando las manos, porque él no quiere pasar a la historia como el hombre que perdonó todo el pasado, el primer presidente de izquierda que perdona todo el pasado, o el que va a la persecución de los enemigos. Por eso deja que sea el pueblo el que decida si sí o no. ¿Qué va a pasar mañana con la consulta? Yo deduzco que va a fracasar, porque va la movilización del movimiento de regeneración nacional y aliados, son los únicos que veo muy comprometidos. El resto de la población está más preocupada por otros temas. Así es que preveo, quizás me equivoque, pero preveo que va a fracasar la consulta como tal. Pero López Obrador habrá cumplido con un tema histórico. No perdoné el pasado, ni me convertí en el perseguidor. Es lo que veo yo, viendo cómo se conduce él, revisando mucho la historia y cómo quiere que lo vean. Con eso yo concluyo. Quitarse culpas, coincido contigo, coincido contigo Andrés. Oiga, bueno, pues para terminar, doctor, ¿va a ir a votar mañana? No, 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 no. No, tengo otras actividades. Más importantes. Andrés, ¿vas a ir a votar mañana? No, 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 tampoco voy a participar. Bueno, yo tampoco voy a participar. Sé que todos los partidos Morena, estamos viendo a todas sus estructuras, con los ayuntamientos identificados con ese partido y los afines, que es un crimen esto, estar destinando dinero para la movilización de la gente que vaya a votar por el sí, es un crimen, es un estar despilfarrando dinero para movilizar, para la torta, para el transporte, para todo, para que la gente vaya y le cumpla un capricho al presidente. Para mí, la verdad es que con esa misma acción, yo metería al presidente de la República en esa misma pregunta y que también sea parte del juicio y no nada más que sea parte del protagonismo. Hay que dar bien con el presidente, querido Javier. ¿Algún comentario? Es que yo sigo lo que él dice, como mi pecho no es bodega, ¿verdad? ¿Algún comentario final? Yo creo que más allá de lo que puede pasar en la consulta, que desde mi particular punto de vista creo que no va a prosperar, como bien decía Andrés, México está siendo visto mal en otros países y eso también a mí me duele, tengo muchos amigos en todo el mundo, sobre todo dentro del ámbito jurídico, sí, por ese tema y a mí sí me molesta mucho que se burlen de nosotros y las charlas, los chat, hay mucha burla contra los mexicanos, que cómo es posible que permitamos que por ocurrencias estemos así. Sí duele, ¿no? Cuando México sí, sí duele, pues claro. Cuando va uno a otro Estado de la República y nos dicen, ¿de dónde vienen? ¿De Morelos? Ah, se envían a burlar de nosotros, ¿no? Bueno, imagínate en otros países, caray. Sí. Así que, bueno, pues ni modo, tenemos las autoridades que también los ciudadanos determinamos en un momento, pues hay que aguantar, pero creo que también hay que ser prudentes y muy atinados en los comentarios. Aquí la propuesta no surge en nosotros, somos mexicanos también y hay que aguantar y hay que decir lo que opinamos, pero me apena mucho, ¿no? Que por este tipo de eventos, sobre todo en el ámbito académico, estamos como mexicanos maltratados en otros países. Bueno, y lo que decía usted acerca de la corte, la verdad también un tema que debe ser observado a nivel internacional por cortes de otros países, por abogados, lo que sucede en México que ya ha dado muchas señales de que es un poder más al servicio del Ejecutivo, desde mi punto de vista. Doctor Cipriano Sotelo, como siempre es un gusto platicar con usted y que nos oriente con todos los temas, con todo el bagaje jurídico que usted tiene. No, vamos al contrario. Muchas gracias. Andrés Laguna. Muchas gracias, Javier. Pues yo solamente concluyo con el hecho de que aquí en nuestro país no se tuvo la forma de salir a sellar el pasado. La izquierda históricamente dijo, antes de que llegara al poder, México necesita una especie de pacto de Moncloa, como ocurrió en España tras el franquismo. Algo así como lo que pasó en Chile con Pinochet, que no hubiera borrón y cuenta nueva porque había demasiados heridos, había demasiadas afrentas, había crímenes de lesa humanidad. El gobierno mexicano llega y siento que primero va por el borrón y cuenta nueva y después como que se arrepiente o como que no supo cómo sellar esta parte de la historia y esto es un intento simplemente.